Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Nina, japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Aquí estamos en mi casa, en Japón Ya pasamos unos días en Japón y lo que yo darme cuenta de nuevo es que, mira mi cabello y también mi cara está más suavecito lo que pasa es que agua de churro en cada país son muy diferentes y en Japón hay un tipo de agua súper suavecito yo ni no ocupo secadora si ustedes están viendo este canal siempre yo estaba como mi cabello no está bueno pero en Japón sí está bonito si algunas personas estaban pensando de que por qué los japoneses ahora las chicas siempre tienen como bueno cabello o piel un secreto uno de los secretos sería el agua agua es todo entonces ya ustedes saben que agua es todo para belleza en el video de hoy en el video de hoy vamos a hacer un tour de mi casa vamos antes de grabar este video ni no estaba como limpiando porque yo estaba siempre ocupada entonces ustedes están viendo una casa de verdadero si como no está muy limpia no está muy sucia si este sería una entrada de nuestra casa este entra y estos son agua y quiero decir por qué tenemos montón de aguacitos necesitas eso porque en japon hay muchos terremotos y todo el mundo están como que súper listo listísimo sobre terremotos para cualquier cosa ajá para esto tenemos un montón de agua en caso de terremotos que no hay agua para tomar porque en japon no hay pila si ustedes tienen pila y viven en latinoamerican si hay terremotos creo que no hay no sé qué pero la pila va a ser el salvador y este es otro un cabinet para tener cualquier cosita y este es lo que hizo mi mami mi mamá puede hacer cosas súper bonitas y obviamente estos son lo que tiene mi mamá y como este es un regalo que mi mamá recibo cuando nació mi hermano que tiene diferencia de diez años de edad pero tiene diecisiete o dieciséis este es un arbolito de la navidad muy chiquito cuando yo estaba chiquita a mi mamá y mis padres pues estaban poniendo un grande árbol pero en japon lo que tenemos son pescados lo que no tenemos es espacio entonces como ustedes pueden ver para ponerse un árbol grande tenemos que quitar esto a algún lugar pero no sé dónde sí entonces nosotros como que tal vez mejor tenemos un arbolito que sea más chiquito y no porque va mucho espacio sí entonces tenemos un arbolito de la navidad micro un micro miren pero está muy bonito porque a mi mamá le gusta comandar haciendo cosas chiquitas haciendo mira qué bonitas sí y también eso es lo que hizo mi mamá también y todo esto sirve bonito a ella le gusta hacer estos y también como correctar eh correctar platos en plantas una una típica mamá amable y esto sería el baño tenemos un lavador y este es un baño olis en japón típicamente no nos gustamos no nos gustamos usar secadora para lavar secar la ropa tenemos una máquina de lavador así y eso tiene una opción una función de secar también pero nosotros típicamente los japoneses no nos gustamos usar opciones secar porque pensamos que es consumo mucho electricidad pero lo más importante sería eso va a dañar la ropa y toma tiempo entonces nosotros gustamos mucho de secar ropa natural en viento afuera de la casa cierto entonces sí tenemos una máquina para lavandería y secador pero casi nunca ocupamos esta opción de secar a mí me encanta este porque después de bañarse lo que se puede hacer es poner esto este es un luz obviamente y esto qué piensan ustedes qué es esto este para que no va a ser nuburado si sin este botón sin este este va a ser super nuburado porque el baño está muy caliente con esto va a ser humo y nuburado no se puede ver pero con este este es un secador de esto entonces se puede ver mucho que no va a ser nuburado va a ser caliente este tenemos caliente y fría y también aquí funciona así presionar aquí tapar otra vez no se tapa es muy normal secar ropa en baño qué interesante cierto porque no le gusta secar las ropas en la máquina pero le gusta secar ropas en el baño le gustan tanto hasta que tenemos una función de este es calientar la habitación de acá entonces tenemos que cerrar la puerta y acá se calienta y este se seca entonces lo que se puede hacer es que después de bañarse esta sirpa húmeda esta sirpa caliente podemos secar y después pueden calientar si no es solamente para secar las ropas también en invierno invierno ahorita esta sirpa fría entonces hay una función acá antes de bañar si cuando están bañando si entonces antes de bañarse se pueden poner esto para que no se siente sirpa fría cuando quitarse la ropa y después de bañarse se pueden poner a seco y después se pueden calientar los ¿cómo se hace? secador otro tipo de secador ajá hay muchas funciones en Japón es muy como típica casa japonesa cierto hay muchas funciones Japón como a veces la gente tiene como una imagen de Japón es como sirpa de tecnología eso porque a veces tenemos unas funciones no porque necesitamos yo me siento que solo que tienen muchas ganas de como mejorarse su tecnología they overdid it ellos hizo demasiado por ejemplo el famoso baño japonés en esta casa hay dos baños ahorita les voy a demostrar uno de estos vamos a entrar tada este es un baño de la este mira como un baño normal pero lo que sea muy diferente ajá para el famoso baño japonés están estas secciones demasiadas funciones para un baño ajá para ejemplo este es para pipi este es para pupu ajá y este yo nunca he usado este función ajá y este es para limpiarse para las mujeres curo de todo el mundo y se dice que un ritmo tiene ritmo para ponerse agua para sus nargas sí y este para pararse y este va a quitarse la huele mal y hay están muchísimas cosas a veces a veces no 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 abre porque a veces tiene más y más en serio y se pueden como ver si quiere un agua caliente para tus nargas pero qué tan caliente sí se puede escoger y también este baño siempre tiene fuma porque no sé qué jajaja en japon puede ser super extra a veces y este es muy caliente porque acá se pueden ver que tan caliente quieren que tener su baño japonés pero este es de verdad muy buena función especialmente en invierno Esto sirva fríasimo, pero siempre, mira, si sientas, no es como que esta sirva caliente O se pueden hacer un poquito caliente también, con gusto, con su gusto, se pueden cambiar Y esto es para los botones para que se limpia a su mismo, sí Este es lo que va a ocupar este, este acá Para limpiarse su pelo Y eso tú no necesitas lavárselo porque con esta función automáticamente se pueden limpiar Y también si se siente como esta agua, esta como mucha agua, se pueden cambiar Poquito agua, mucha agua ¿Qué opinan ustedes? Este es un baño japonés Y obviamente se pueden utilizar como así Típica manera de no huelen tan mal, pero hay una función, un botón por eso Japón puede ser sirva extra a veces En otros países cuando ocupan teléfono, hay unos países que tienen light Como que tan rápido su internet Algunos países tienen 4 Giga Algunos países tienen 5 Giga Yo tengo 4 Giga acá, pero cuando voy para la ciudad, últimáticamente yo tengo 5 Giga Pero hace unos meses, no hace unos meses Me he salido en un post de Instagram de que Japón se empezó para ser el primer país que tiene 6 Giga 5 Giga está, yo estoy muy bien feliz con 4 Giga, está demasiado rapidísimo Pero en Japón no es suficiente Ellos tienen 6 Giga No sé dónde agarro yo 6 Giga, tal vez yo no darse cuenta cuando yo tenía 6 Giga Porque automáticamente a veces yo tengo 4 Giga, a veces yo tengo 5 Giga Pero sí, 6 Giga me siento que está demasiado Pero esta es cosa sirva japonesa De que algunas personas tienen como Japón es un país de tecnología Este es como que sí y también no Porque algunas cosas, por ejemplo el baño Que esto tiene muchas funciones, cierto Y algunas cosas no es sirva tecnológica Para ejemplo, los trenes de Japón No se pueden comprar unos boletos de tren en líneas locales Con tu tarjeta Tienes que tener efectivo japonés A veces eso me hace mucho como un poquito molesta Para ejemplo, cuando yo vengo a Japón de aeropuerto A veces yo no tengo bien japonés Y no sé dónde está mi tarjetita de banco Se pueden sacar Se pueden sacar Y en japonés Así Entonces, si yo es como así Me siento que hay muchos extranjeros Van a tener las mismas cosas, problemas Porque no se pueden subir tren en líneas locales Sin efectivo japonés Y ya es dos mil veinti casi cinco Si no me siento que está como pidiendo mucho Que tienen Yo pienso que tienen que poder usar tarjeta Si tiene muchas funciones en el baño Sí, entonces en Japón hay muchas cosas que están súper como tecnología Y también no es súper como tecnología Aquí tenemos otra habitación, pero... Yo me siento como esta es una habitación pequeño de wifi Porque tiene wifi y tele Y una empresa que a veces voy a... Aleglarme No ocupamos esta habitación tanto Y aquí tenemos un lugar Para relajarse Aquí tenemos tele Yo creo que ya ustedes han visto muchas veces en este espacio, ¿cierto? Porque acá es donde yo siempre como esta como aquí En este sofá Muy cómoda Teníamos como tres almohadas Pero no sé donde se perdió Este es un luz que mi mamá lo compró Eh... Recientemente Porque este no estaba acá Antes Y estos son colecciones de las plantas de mi mamá Y... Mira, este no es un flores de verdad Este es un flores de falso Se pueden creer que esto es súper bonito, ¿cierto? Esto es lo que yo encontré en Estados Unidos Y... Estas son nuestras mascotas Nimo Nimo Está súper lindísimo Pero hace como dos días se muero una Sí Había otro de... Descado... Azul Sí Queremos más Pero lo que pasa es que estos tipos de pescados se viven en mar Necesitan mucho espacio Otro uno sería está bien Pero si queremos más de como dos pescados Mira Uhhh Que recomiendo Aja Aja Si Si quieren como otros dos más No se pueden poner en esto Tienen que estar como un lugar más grande No es suficiente grande Sí Entonces Sí Yo no sabía Antes de tener... No sé Que ellos necesitan mucho espacio Ocaso 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 Que pooping Entonces Ocaso 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 Temloe con vitaminas, eso es lo que me regaló Alejandro vitaminas, más máquinas ¿máquina? y mi youtube y nada japonesa yo quisiera tomar esta michelada pero luego yo darme cuenta que ahorita no tenemos limón así que ahorita no mira, este es lo que yo compré en Estados Unidos este es Inglaterra la carta que mi amiga Lili me mandó en querida y no sé qué es esto ah, este lo que encontré en ¿qué es lo que me regaló? eso es London ah, ¿londón? ¿no? es verdad, es Lóndon en verdad no es Inglaterra no es Inglaterra Lili, seguro que es lo que le hago sí, sí, sí eso yo tengo que por acá sí entonces, este es está en Estados Unidos Inglaterra, por acá, no sé qué es esto, creo que es japonés Y miran en Honduras Tadam, ahorita vamos a comer unos dulces japoneses Mi mamá a veces compró algunas cosas random para sorprender Tadam, miran, este es un tipo de dulce japonés Te dice Yuzushigure Creo que dentro tiene una pasta de frijoles blancos con azúcar Este es un sabor tipo lemon japonés Y otra cosa sería lo mismo, frijoles blancos con azúcar con manzanas Y esto sería saketa musume Yo nunca he probado esto, pero otra vez este sería frijoles blancos con azúcar Y con harina y mantequilla Y este es lo mismo, diferencia sobre esto Y esto sería, este es frijoles blancos con azúcar Este es frijoles con azúcar, no es frijoles blancos Y este es un pastel del queso de crema Y otras cosas es que, este es sabor fresa Y, sí, otra vez este es frijoles con azúcar y mantequilla Y huevo y azúcar y huevo y azúcar y sabor y fresa Esto Esto se dice sabiel otra vez frijoles con azúcar, frijoles blancos con azúcar Y esto sería una panqueca con mucha mantequilla Y esto sería una panqueca con mucha mantequilla Se dice Con frijoles con azúcar Y dentro creo que hay margarina Mantequilla Esta combinación de frijoles en manera pasta con azúcar con mantequilla y algunos tipo arena Es una convención súper japonesa que, como ustedes pueden ver, como literalmente todo, todo son frijoles con azúcar Me sorprende mucho cuando yo fui para Latinoamérica por mi primera vez Y ellos estaban sorprendidas de que yo como frijoles con azúcar Porque para mí, en mi cultura, frijoles siempre comen con azúcar No sé si tiene sentido esto Dentro de todo esto se mira muy rico Lo voy a escoger yo a esto Una panqueca con frijoles con azúcar con mantequilla Este es literalmente una panqueca con frijoles con azúcar Aquí se dice un nombre de la marca Mira En dentro no se pueden ver tanto, pero creo que tal vez hay mantequillas en dentro Mmmmm Oriciva, me está margarina, caro esto Mmmmm Está muy rico A mí me encanta este Este se llama Dorayaki en Japón Una combinación de panqueques y frijoles con azúcar Mmmmm Oricina 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 Oricina